Música Vale, ya estamos Estaba poniendo el micro Para, bueno, para sincronizarlo el audio, ya sabéis A ver, voy a bajarle un poquito el volumen al juego Que está un poquito alto A ver Claro, está alto porque está a tope ahí Vale A ver, a ver si ahora está bien Hostia, está altísimo el juego, eh Voy a bajarlo un poquito más Hostia, madre mía A ver así Vale, ahora está mejor Vale, chicos, vamos a ver Espero que todo funcione guay Debería funcionar guay porque es un juego que no Que no le pide demasiado a la consola tampoco Además creo que Creo que ocupa 300 megas por ahí el juego O 400 megas Dani se ha suscrito con Prime durante 3 meses Ahora sí me sale ¿Estás ahí ya, Dani? Hostia, ahora sí me sale eso Vale, bueno, pues ya estamos aquí Chabules, se me ve bien la cámara y todo Sí, vale, perfecto Vamos a poner aquí el chat Ahora sí me sale lo de Dani se ha suscrito con Prime durante 3 meses Sí, Dani Pues igual ayer no lo harías bien Porque anoche no me salió ningún aviso, eh Ni en Twitch ni nada Y normalmente Aunque no sale en la pantalla En consola Pero a mí me sale Vale, en mi aplicación Y no me salía nada Buena, Juan Buenas tardes El Juan estaba jugando al Gears Y ha dejado de jugar Va a venir aquí Eh, escucharme A mí se me escucha bien O se escucha mucho más alto el juego Porque el juego me ha tocado bajarlo De los auriculares un montón Nunca me había pasado Bueno El juego se escucha mucho, ¿verdad? Vale Ya, ya sabía yo Pues... Pero no hay opciones Para bajar Nada, vamos a bajar un poquito el juego ¿Vale? Un momento Ahora veréis la pantalla de Twitch Lo bajaré desde la aplicación de Twitch A ver Un momento Vale, decirme ahora ¿Cómo está? Lo puedo bajar a otro punto, ¿eh? Ahora está a 30 el volumen Normalmente los juegos Siempre los dejo a 40 Pero este se ve que es especial Hasta para eso Buenas, cariño ¿Sigue estando alto? Vale, vale Esperar, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Ahora bien? Vale Mejor Hostia, pues He pasado el volumen De 40 a 20 En la aplicación de Twitch Pero eso nunca lo había hecho Pero yo lo he notado Porque los cascos Me ha tocado bajarlos un montón La barra está casi al final La de izquierda Bueno, cositas del juego He leído cosas buenas y malas Las malas Pues que es muy conservador Que para Mucha gente lo dice Que para ser el Sonic Mania Se tenían que haber aprovechado de eso Porque supuestamente Está hecho por fans Del juego Como por ejemplo Más largo Fases nuevas Pero nuevas de nuevas No hay Hay mucho Hay mucho Hay mucho Remezclado ¿Vale? Para que me entendáis El juego es difícil Como los originales Por lo demás Nada más Es un Sonic Puro Y Y ya está No sé qué decir más Sí Llevo un bajar ¿Otro punto? Vale No pasa nada Sí, sí Bajo otro punto No pasa nada No puedo bajar más Está a 10 O sea Si bajo más Le quito todo el sonido Al juego Ahora bien ¿O no? Mira, 6 personas ya En el directo Ahí, ahí Vamos, vamos Chicos 6 espectadores Ya Qué bueno No sé cuántas personas Hay haciendo directo Del juego Porque esta mañana Cuando lo he puesto Solo habían Dos espectadores En el mundo O sea Creo que había una persona Solo en el mundo Haciendo directo De este juego Anoche no había nadie Sí, Juan A ver Yo Yo hablo de gente De gente que opina Del juego Pero es fan ¿Vale? O sea No cualquiera Que no conoce Sonic Sino que para ser un juego Que lo hicieron los fans Que se podían haber Esplayado un poco más ¿Sabes? No sé Vamos ¿Solo hay una persona Haciendo directo De este juego? Eh Sí Pave Eso es Eso es Eso es Que podían haber Aprovechado A ver si en un Sonic Mania 2 Si lo hacen Eh ¿Se ha puesto oscura La pantalla también? Joder Eh Personajes ¿Qué hacemos? Cogemos a los dos ¿No? Sí Yo creo que cogemos A los dos Nada Esperaremos Cuatro minutitos más Como aquí en consola No puedo Hacer la previa Pues Yo voy a bajar un poquito más Los cascos O sea Necesito bajar Está muy alto Tío Uf Yo no sé A ver ahora Ahora sí Vale Solo con veros Sé que estoy en el sitio correcto Buenas a todos Ja ja Sí sí Ha sido hacer el directo Y enseguida A ver Hace mucho que no juegan un Sonic Pero creo que en general Juegos de plataformas De este De este De este estilo Esto es como todo Contra más vas practicando Pues le vas cogiendo Moriré Seguro A mí lo que me jode de los Sonic Es que empiezas a coger anillos Y te pegan un toque Pum Y los pierdes todos Tío Y me da una rabia Es como que me cago en la puta El otro día estuve probándolo Cuando Juan me lo regaló Y llegué casi al final de la fase Y no me habían ni tocado Y un puto No sé qué cojones era Y me pegó un toquecico Colega Y me quito todos los anillos Tenía un montón Ciento y pico tenía Y me enfadé Y cerré el juego ¿Sabes? Ja ja Eh sí Espera Espera un momento Espera Esperar Pues decídmelo Porque eso quito el mic A ver Hola 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 Ahora bien No no subió el juego No 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 Ahora bien Ahora va bien Mi voz con la imagen Uno Dos Uno Dos Bien La consola tiene cosas buenas Como que es que Haces un directo Y te olvidas de todo Pero tiene estas tonterías Con la cámara y el micro Que son un coñazo Pero por lo demás Es súper cómodo Luego en el ordenador Ya tienes que estar mirando Mil historias Que si la CPU No esté Vamos a ver la temperatura Ahora empieza a hacer calorcito Y todo eso hay que mirarlo más A ver Bueno A ver Cuanto tiempo llevamos Ocho minutos Nada Esperamos dos minutos más Y empezamos Como en el ordenador Te has quitado los cascos Y has subido a tope El volumen del juego ¿En serio? ¿Y mi voz? Vale Espérate un momento A ver Madre mía ¿Cómo me lías? Nazaret Nazaret de Burriel ¿Cómo me lías? Bueno Vamos a empezar ya A ver Una cosa importante He quitado el tiempo ¿Vale? De las pantallas Bueno Pues tampoco ir corriendo No me quiero pasar el juego No creo que no te tiempa pasándolo Pero quiero ir tranquilo Tampoco voy a ir a A los speedrun ¿Sabes? Vale Casi se me cae el café Johnny Boss ¿Listo? Que bueno tío De verdad ¿Me puedo beber el café Y no jugar? Pregunto ¿Así? ¿Una hora así? ¿Queréis? Hay muchos retrasos Desde que escribimos Hasta que lo lees Se ha vuelto A descompensar la voz Joder Colegas Lo de la voz Pasa cada vez Que me meto En la aplicación De Twitch A ver Esperad un momento Madre mía Ahora chicos Uno Dos Uno Dos Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Bien Perfecto Está todo a vuestro gusto Chicos Y chicas Todo bien Si Ya podemos empezar Ya nos pica Ya nos pica La rata Ni la vulva A nadie Vale Venga Pues vamos a empezar Venga Vamos al lío La ratilla La ratilla Uy Se viene Que graciosa La hajas La hajas De navi Y va a decir Que ha pasado Ya empieza el trolling Escucha Eh Juan En la intro En la intro Ya hay trolling Ya Bueno chicos Pues aquí está Voy a intentar Voy a intentar Controlarlo con la cruceta Porque el otro día Porque el otro día Lo estuve probando Y me gusta más Que con el stick Es como más preciso Y más rápido El juego El stick Como tienes que hacer La palanca ¿Sabes? Mira veis Es mucho más Pero bueno Eh No sé de qué forma Voy a jugar Yo creo que vamos a ir A tope O sea No me voy a estar Parando todo el rato A todo lo que vea Pero Es que es súper bonito Es súper bonito Oye Juan Pásate por Twitter Y mira lo que ha publicado Ojos de Navi Por favor Soy de los pocos En el mundo Que está haciendo directo Este juego Así que Hay que aprovechar No, no Si me darán No os preocupéis Que los anillos Los perderé Ya empezamos Vale Ahí tenemos el checkpointer Míralo, míralo El cabrón este Ya me quería hacer El trolling ¿Esto qué es? Esto no sé ni lo que es Madre mía ¿Y esto? Eso no sé ni lo que es Chaval ¿Y esto? Yo he cogido habilidades Que no había cogido nunca O sea Uy madre mía No, de momento voy bien ¿No? De momento Estamos ahí Que pin, que pan ¿No? Opa Alejo De momento No me han tocado 84 Madre mía Madre mía Se viene Se viene Se viene el palmamiento A ver si puedo subir ahí Uy Sí, sí, sí Madre mía Yo no sé ni por dónde me he metido Chaval Esperas un momento Que aquí Vendrá algún cabroncete Igual es porque ahora estoy en directo y me lo estoy flipando ¿Sabes? Pero Que seguramente puede ser eso Uy Casi me da Mira, mira, mira Más anillitos Más anillitos Ahí Más anillitos ¿En serio? Hostia Esto es lo de Oh ¿Y esto? Vamos Johnny Dios Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Chicos Ay, ay, ay Corre, Johnny Me salgo Corre, Johnny Me recuerda al Super Mario De la NES Hostia, total Que guapo, tío Esto, por favor, tío Ay, no he podido cogerlo Cabrones No, no me da tiempo ya Time over Oh, que bueno, tío Ya, ya sé Ya sé, Juan A ver Que soy nuevo Juan Dame un Dame un chance Como dicen los latinos Dame un chance Dame un chance ¿Qué dice? A ver Espera un momento Que lea Yo todo lo que digo Lo digo por algo Se ve mal Ah Se ve super gigante El juego Dani Hostia A ver ¿Qué estáis hablando? Ya empieza el trolling Pero creo que no tiene Creo que no tiene parche Para la Para la One X He estado mirando Y el Y el juego que han puesto En el Game Pass El Coño El Dragon Quest Builders 2 No tiene parche Para la One X Pero bueno Da igual Eh Bueno Vamos pa' allá Me cago Oh, yo me puedo tirar por aquí Vamos, Johnny Uh No Me cago Uy, casi, chaval Vale Vale Que cabrones Ya empieza el trolling Facking Ya empieza el trolling Facking Eh, ¿qué ha pasado? Uy, se viene Y todavía sigo teniendo Ya está No me jodas Uy Uy, este Uy, este Uy, este se viene Este es un trolling No, ya Es un cabrón Eh, que tengo todos los anillos todavía, eh No me jodas No me jodas Que tengo todos los anillos todavía, eh ¿Ya está? Bueno, va Venga, no hemos muerto todavía Esto era el calentamiento global Esto era el calentamiento global Hacía muchos años Que no me pasaba una fase de Sonic Sin morir O sea, sin que me quitan Todos los anillos Con cuatro gigas que pesa Me lo esperaba, la verdad Hola a todos Pileros Ligustrino Buenas Corre, Johnny Vale, vamos Yo me lo estoy pasando Teta Me da igual morir luego No sé cuánto tiempo nos dejará Eh, aquí hay anillos Se supone que aquí Estamos hoy para disfrutar De este juegazaco De la leche ¿Aquí qué hay? Aquí hay algo, ¿no? A ver A ver qué hay por aquí Eh, aquí hay algo Muy buena, Johnny Muy buena Oh, vidita Vidita por si acaso Vidita Ah, te he sacado Flipolle Vamos, Johnny Muere, cabrón Mira, mira este Ah, ale hop Ale hop Uy, espérate Espérate un momento ahí Eh, aquí ya empieza el troleo, eh Aunque no lo notéis Yo lo noto Yo lo noto Con los bichos topoladores Y unos que hay que van por el suelo En plan En plan cabrones Es que, ¿sabes qué pasa? Que no me conozco las fases Entonces estoy como Como a verlas venir, ¿sabes? ¡Uuuuuh! No, 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 no Creo que va a 60 frames este juego No sé ¡Uy! ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? ¡Uuuh! Dios, ¿esto qué es? Vale, no veo una mierda Eso es nuevo, ¿no? Toda esa mierda Toma Vale, esto se rompe Esto de la... Esta pared se rompe ¡Uy! Que no llego Vale, perfecto Vamos, vamos, Johnny Eh, eh Que te he visto, suelo Vale, se viene Se viene Se viene ¡Uuuuh! ¡No! Que me deja ahí un montón de cosas, tío Tengo que dar la vuelta, eh Tengo que dar la vuelta Y este cabrón ¿Tú qué haces aquí, chaval? A ver ¡Uuh! Mira Yo no sé Pero, este, me está flipando poco ¿Sabes el juego? ¡Uy! A ver ¡No! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero qué Wadafuck! ¿Pero cómo palmao ahí? ¿Y ese cangrejo cae ahí? ¿Qué hace ahí? A los flip ¡Uy! ¡Marculada! ¡Pero qué cabrón el juego, tío! Me ha hecho un fucking ¡Otra vez! Le puedo dar por abajo, ¿no? Voy a intentar pegarle por abajo A ver Madre mía Dos vidas en un momento ¿Sabes? A ver si le puedo dar por aquí abajo No Es que es muy complicado Tendría que saltar así Por lo menos Ahora sí Ahora sí Madre mía Madre mía Madre mía que se viene Dos vidas he perdido en un momento ¿Sabes? Cabrón el juego, chaval A ver Aquí Vale Cabrones, chaval Cabrones Bueno, aquí tenemos el chest pointer ¡Eh! ¡Eh! ¡Me cago en! ¡La madre que! ¡No! 11 personas ya viendo ¡No, no, no, no! ¡Corre, Jenny! Vale, me han quitado la bola Cabrón ¡Corre, Jenny! ¡Uf! Madre mía Se viene Se viene Se viene ¡Uh! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Uy! ¡Se viene! ¡Corre! ¡Coge un anillito! ¡Coge un anillito! ¡Yunique! ¡Se viene! A ver ¿Qué estáis poniendo? Nintendo Vs Sega Fue de lo mejor Eh... Buenas a Kenzo ¡Buenas Kenzo! ¡Buenas Kenzo! Tienes que darle ¿A qué le tengo que dar? Eh, ¿Juan? ¿A él? Pero, no entiendo ¿Explicármelo? No me digáis que le dé porque ¿A qué, a las bombas o a él? A ver, qué hermosa época de la guerra de consolas ¿Cómo está mi gente? Vale Vale, vale, nada Al robot Hombre, yo qué sé Vale, al robot, vale Pero como tiene los pinchos esos Juan, por eso pensaba que ¿No sube? Vale, ahora sí que ya Vale, 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 Juan Claro, es que eso es lo que no quería que me pasara Eso es lo que no quería que me pasara Ahí Vale, ahora sí que ya Ya viene, ya viene Se ha emocionado, ¿no? Vale, vale, vale Buena, buena, buena 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 Joder, yo qué sé Me podía haber tirado así toda la tarde ¿Y eso? Ahí estamos Joder, pero he perdido dos vidas, tío Dos vidas y he ganado dos anillos Bueno, lo importante es que nos pasemos las fases Luego ya Buena, Rubén Bueno, Rubén ha llegado ya Rubén acaba de llegar O sea, está Juan Fan de SEGA Y luego ya está Rubén Es el papá ya ¿Sabes? O sea, aquí están Luigi Luigi y Sonic Que están en el chat ahora mismo Tenemos aquí Vale, vamos chicos Chemical Chemical Plant Esto sí que es troll esto, chaval Esto sí que es troll Esto sí que es troll No veo nada No veo nada No veo nada Se viene Se viene Se viene Se viene Vale Vale, se viene Ya sabía yo Sabía yo que se iba a venir Bueno, mira Sabía yo que se iba a venir Vale La puta de todo Es que al no conocerme las fases Mira, mira, mira ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hostia, puta chaval Al no conocerme las fases Es un poco jodido Uy, uy, uy Ya sabía yo que me va a dar Muerte, cabrón A mí me da igual Mientras tenga un anillo Para que no me maten Mira Mientras tenga anillos Para que no me maten Uf, chaval Madre mía Madre mía ¿Cómo se viene? Uf, tía El agua Cómo me encanta el agua en Sonic Es lo mejor del juego Para morir Es lo mejor del juego Va a morir Eh, quiero pensar Que no sube, ¿no? Vale Muriendo en 3, 2, 1 Sí, muriendo en 3, 2, 1 Voy a morir Sí Ha tomado por culo ¿Cómo diabba esta fase? En Mega Drive Y aquí, claro El bot de esa zona es chungo Vale, o sea Nota mental No entrar en el agua Porque morirá Johnny Vos otra vez Sí, tiene pinta de Tiene pinta de nivel Mierda Así que voy a intentar No, voy a intentar No ir por ahí A ver Claro, es que si no voy Si no cojo esta velocidad No voy a poder avanzar Bueno, aquí Vale, aquí Vale, por ahí se puede ir, ¿no? Sí Seguramente por ahí se podía ir Vale, bueno, ahora No, no, no Uf, vale Menos mal Es que quiero intentar Ir con cabeza ¿Sabes? No ir tan rápido Como he hecho antes No lo voy a coger A ver No voy a poder coger velocidad Tío Me cago en la madre Que lo parió, tío Ah, vale Joder Eso es lo que están intentando hacer Esto es lo que están intentando hacer Agua otra vez No, eh Agua otra vez No Vale Vamos a ver si Por lo que sea Nos podemos saltar el agua Ahí estamos Ahí Ahí estamos Buena, buena Johnny Me ha cogido, cabrón Toma Hostia Eso no me lo esperaba, eh Eh Hola Me cago en la puta No, agua no, eh Agua no Agua no, eh Por favor Dios No, no Buena, buena, buena Eh ¿Y este qué? Uf Madre mía Si Y no hay Hostia Iba a decir Y no hay checkpoint ni nada ¿Sabes? Si, no Era la A Juan Agachar y la A Eso es lo que estaba intentando hacer antes Johnny Está el lentorro hoy No Eh No, creo que no Rubén Pregúntale a Juan Creo que no No lo sé No entiendo No entiendo Me lo regaló Hombre A ver Dani Habría que verte a ti, eh Dani Jugando Pero creo que eso nunca lo voy a ver O sea Yo estoy lento porque Hace muchos años que no juego No, 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 tío No No, no quiero No quiero caer al agua No Corre, Johnny Uff, qué buena Joder No Bueno Joder, tío Voy a morir Voy a morir Madre mía, tío Qué cabrón, tío Vale, estamos aquí otra vez A ver No creo que volvamos a caer al agua, ¿no? O sí O sí o no Vale, ya lo veo, sí Uff, vale Ya veremos A ver si volvemos a subir Vale Aquí Vamos Ahí estamos Ahí estamos No llega, no llega Sí llega, sí llega Sí llega Sí llega Sí, sí, hemos llegado A la madre que los parió Vale A ver Ahora tenemos que ir por aquí, ¿no? No No Por aquí no Vale ¿Y ahora por dónde hay que ir? Por aquí será Porque Es que es 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 Trolaca No, no, no No te caigas, Johnny Madre mía Eh Hostia puta, tío Vale Por aquí Por aquí Claro Encima Si no te conoces los niveles Y hacerlos en directo Pues imagínate Vale 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 Se viene Se viene parte trolling Vale Se viene Se viene Buena 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 va Vale El boss A ver Pausa para leer Era una broma Madre mía No 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 Y lo mío también Dani No Yo no me he quejado Pero por eso digo Que a veces Hay que ponerse en mi piel Que yo hace mucho que no juego Es la primera vez que lo juego Y es normal No voy a ir a tope A Royal Speedrun Si me pones el primer Mario Pues De la Super NES O yo que sé Pues a lo mejor voy más Más ligero O voy más rápido Si por eso os digo Por eso os digo Que a ver Es normal La primera vez Y no me conozco el juego Vale Y aquí que hay que hacer Dos vidas tenemos Se viene Se viene No se que hay que hacerle Vale Hay que pegarle O que No No hay que pegarle Y con que me he chocado No se que hay que hacer No se que hay que hacer Que tengo que hacerle No he dicho que No no Ya se Ya se Dani No no si Fácil no es Vale Eso Tienes que darle Cuando no tenga agua azul Vale Perfecto Ni agua azul Ni los circulicos A los lados Ni nada ¿No? Vale Ahora Perfecto Vale Madre Uy 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 Cuidado Johnny Cuidado Cuidado Johnny Cuidado Cuidado que quiere lanzarte Johnny Vale buena Venga Vamos Johnny Venga Que te quiere hacer el amor Mira está llenándose de agua Con la falta de agua que viene en el mundo Y el tío esté gastando agua Oye la da otra La da otra eh Tile la da otra Corre ¿Cuántos anillos tengo? Siete anillos Venga va No 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 Buena 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 Joder ¿Se hace el seguero? ¿Se hace el seguero? Yo no sé si se hace el seguero A ver Sí creo Sí creo pero no sé Hostia Trece personas viéndonos eh ¡Vamos! Ahí El único Sonic que me pasé fue el primero de la Genja Yo me he pasado varios pero no me acuerdo ya La da empieza a hacer mella en mí ¿Esto qué es? Eh ¿Y ahora qué pasa? Es que claro Como no me conozco el nivel tío Tengo que ir ahí a tope de ¡Hostias! ¿Eso qué es? Uy Vale bueno ¿Y esto? ¿En serio? ¡Hostias! ¡Ah! Hay que decir que la fase es tan guapísima ¡Oh! No veo nada tío ¡Uy! Dios mío Dios mío Dios mío ¿En serio? ¿Qué es esto tío? Esto es una auténtica ¡Eh! Ahí hay algo Claro es que me empuja Me empuja Vale ahora sí Ahora sí Chicos estamos más arriba ¿Y este qué? ¡Uy! Ese bicho que es la cabeza o algo ¿no? Vale buena Sí vale Ya lo he comprobado por mí mismo A ver No, no, no ¿Eso qué? Vale Troleando A Johnny Boss Troleando Yo pa' arriba Yo pa' arriba todo Todo pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba todo Madre mía tío ¿Lo estáis viendo coleo? Uy 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 Madre mía Yo no sé si es suerte o habilidad Lo que sea que sea A ver A ver Mi favorito Me acabo de transportar a los 90 Dice Citric Veo que no eres muy fan de Sonic Buena yoga Eh... No Pero bueno Eso lo sabe todo el mundo Siempre he sido más de... Más nintenderos Sí Esto ni es nada Johnny Ya verás más adelante No, no Siempre he sido más... No, bueno Yo es que nunca he dicho que... Que fuera de... De Sonic Me gusta Pero no... Pues no sé ¿Qué ha pasado? Se había quedado pillado Si a eso le sumas Que hace tiempo Que no juego Ni a uno ni a otro Debería jugar más Sí, la verdad Pero bueno Madre mía Eh, hasta luego, eh Joder Si por un juego Ya me vas a dar un follow Madre mía ¿Te imaginas? Madre mía, madre mía No, pero el juego me gusta Es muy guapo, eh Es... Uy, 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 uy ¿Qué ha pasado? Ah, vale Digo, hostia Joder Quiero coger eso de arriba, tío Es increíble El juego es increíble O sea Os lo digo ya, tío Es una pasada No, no, no Johnny Hostia Me han quitado todas las... Ahora es que me han quitado los anillos Chaval Uf No, todos no Es larga de cojones, eh Es muy larga, eh A ver si puedo subir ahí ahora A ver si puedo subir ahí ahora, eh Eres amigo de Juan Sí, sí, no Te conozco A ver, nunca hemos hablado mucho Porque no hemos coincidido Pero te conozco por Juan y por Rubén Nada, me voy Sé tu... Me voy de tu canal Aquí y en YouTube siempre Para siempre No, hombre No creo No creo que la gente se fuera de mi canal Porque He sido siempre más fan de Mario Y no tanto... Bueno, empecé con una NES Bueno, empecé con la Atari Pero la siguiente fue la NES No sé por qué Pero yo creo que es porque la... Yo no la pedí Era muy pequeño Estaba en casa Y es lo que había Entonces Pero bueno, a ver Os voy a leer un poco Eh... A ver Vale Me hubiera gustado Eres... En aquella época Voy a ver el café que me queda Espera En aquella época con... Éramos pequeños Yo no podía elegir la consola que quería Es más Estaba muy mal visto Que jugaras a ver los videojuegos Y no te dejaban jugar Más de una hora al día Ahora es diferente Pero... Me hubiera gustado, eh Tener la Master System La Mega Drive Pero bueno Eh... Luego la primera consola de SEGA que tuve Fue la Mega Drive Luego tuve la Saturn Luego tuve La Dreamcast Creo Y ya... Creo que ya no... Y ya está O luego ya no sacaron más Así que... A ver, venga Que esta fase se me está haciendo eterna, chaval Pero eterna de cojones Además, lo digo, eh ¿Y esto? Ah, por aquí Vale, por aquí, chicos Por aquí, por aquí Una cosa es que me está pareciendo guapísima Pero que es eterna, chaval Uy Yo desde aquí Quiero dar las gracias a Juan Por hacerme el regalo Porque es una pasada, Juan ¿No puedo quitarme? ¡Manda un logro! Super estrella Haz girar un puesto de estrella Diez veces al pasar corriendo Pues vale Pues vale El primer logro que me dan del juego, eh Eh... ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡No! ¿Y cómo cambio del muñ... Ah, vale ¿En serio? ¿El puto Tetris? No te creo Eh... ¿Cuántos hay que hacer? ¿Qué es de cuatro? Madre mía A ver Ah, vale, cuatro Vale, perfecto Perfecto Está bien saberlo Eh... Uf, por esto no sé Vale, le tengo que ganar así ¡Qué guapo, tío! Espérate Vale, perfecto Venga A ver Vamos a ponerse aquí A ver si se lo... ¡Eh! ¿Y eso? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Verde? Venga, venga Johnny, vamos Aquí Aquí Amarillo Morado Vamos a poner aquí A ver si bajo uno moredito Ahí estamos Venga, vamos ¡Qué cabrón! ¡Qué trolaco! Aquí Ahí estamos ¡Vamos! ¡Jona, cabrón! Aquí vamos a hacer así ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Johnny! ¡Cáncele! ¡Qué guapo, tío! Esto es una pasada, tío Hacer esto ¡Fua! Nostalgia Vamos Y como a mí no me mola, ¿sabes? ¡Míralo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Hostia puta! ¡Qué cabrón! Todo real, ¿sabes? ¡Madre mía! Me acaba de hacer una putadísima, chaval ¡Qué cabrón! Pues nada Vamos a intentar ¿No se pueden quitar? ¿No se puede quitarlo? ¿Los grises? ¡Hostia, tío! ¡Qué cabrón! Pues no voy a poder hacer nada Me acaba de hacer una putadísima, tío ¡Eh! Pero No podemos hacer nada ya Nada, lo único es matarnos Vamos a matarnos Claro No podemos hacer nada, chicos No había nada que hacer Si me han lanzado ahí 200 de esos grises antes, tío Sí Sí que lo conozco, el Puyo Puyo ¿Yoga? Sí Se quitan Sí, hay un pequeño delay Eh, yoga Entre lo que Cuando me habláis Cuando me has puesto lo de juntando cuatro ya Sí, sí No, no Vale, vale Eh Sí, esto Vale Vale Vale, vamos Nada Voy a intentar ser un poquito más rápido Voy a intentar ser un poquito más rápido con él Vale Y ya está No me queda otra, chicos Intentar ser más rápido que él y ya está Vale Y es la única forma que os puedo decir de intentar Ganarle A ver Pero claro Como me vuelvo a hacer lo de antes Pues imaginaros Ahí estamos Ahí, venga Venga, venga Venga, que ya le hemos lanzado uno Vamos Azul Aquí va Cabro Ahí, vamos Buena, buena Johnny Ahí, cuatro Buena, vamos Rojo Uno rojo Sí Ahí Aquí Venga Qué buena Vamos, Johnny Un rojo aquí Azul, azul No, no hay azul Así, vamos Azul Venga, otra va Rojo Vamos, Johnny Lánzale ahí Que lo tenemos Lo tenemos, chavales Lo tenemos O sea, cabrón Llora Rojo Aquí mismo, va Dejamos un hueco ahí para uno Verde, si hay ¿Hay verde? Sí Vamos Se joda el cabrón Ahí, verde Vamos Eh, verde Ahí, verde Vamos Que ya está Ya lo tenemos Sí, ahora sí Claro, eso es Sí Uy, me queda aquí saltando Al final es lo que tú has dicho Yoga, es ser rápido Y ya está Pero como no me lo conocía Pues la primera vez Vas con un poco más de Hostia, 15 personas En el directo, eh Ojito Ahora 14 Hay muy poca gente En el mundo Haciendo directo este juego Y es una pena Yo pensaba que no Ayer lo estuve mirando Ayer lo estuve mirando Y pensaba que habría más gente Hostia, ¿y esto? Qué guapo, tío ¿Y esto? Ah, me ha caído algo Mira Mira, una vida, chicos Hemos conseguido Bueno, venga, va Habíamos empezado bien Consiguiendo vidas ¿Y cómo es que estás aquí, yoga? ¿Qué te ha avisado? ¿Juan o algo? Opa Porque yo sé cómo tú hablas con él No, no Monedas Dios Oh, Dios No, por favor Qué guapo Esto es un guiño, eh A los A los A los bonus, ¿no? A los minijuegos bonus esos Bueno, a los minijuegos bonus Espérate que me voy a agachar aquí No, que podía subir Joder Madre mía Opa Ahora sí, va Eh, yo me pregunto ¿Dónde están? Vale Iba a decir ¿Dónde están los enemigos? Pero no hace falta ya No hace falta No hace falta Saber dónde están los enemigos No, 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 no Dios ¿Qué ha pasado? No Otra vez no Dios, mirad Qué guapo Hostia, qué cabrón Ya me han quitado Ya me han quitado Anda que me ha durado mucho, ¿sabes? ¡Ja! ¡No! Qué cabrones, tío Qué cabrones la máquina, chaval Que tenía ahí A ver si para Vale, ¿y este? Yo siempre lo digo Aunque me dé la máquina Si por lo menos cojo algún anillo, ¿sabes? Vale, vale Se viene, se viene Vale, muere, cabrón ¿Qué es eso? ¿En serio? Madre mía Si he avanzado Ojito A ver Ah, ya me seguía Yoga Ah, esta fase es la hostia Dice Rubén Es que tengo que poner pausa Para leeros Hombre, Johnny Tiene su tiempo El detalle de la sombra Me encanta La siguiente fase Esta es de las nuevas Sí, a ver ¿Sabes lo que pasa? No, no, no No, pero no Voy a contestar a Juan Aunque tenga su tiempo Hay juegos Que tú te metes en Twitch Y tiene cientos de personas siempre Quiero pensar Que como es un juego complicado La gente pasa a hacer directo de él Qué bueno A ver Joder, pues Yo qué sé A la gente también le gusta Que hagas juegos Pero no, no tiene nada que ver Va, hostia Pues para subir aquí Vamos a flipar Para subir aquí Uh, bueno, vale Vale, vale, vale Vamos, Johnny Vale, Johnny Vale, Johnny ¿Otra vez? Uff, qué pasa No, pero no Es muy bonito, eh El juego O sea No se nota Sabes que es de las nuevas ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? Ah, eso me hace daño Qué cabrón No sabía que hacía daño Uy Uy, 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 uy A ver Vale, aquí está Es una fase lenta, ¿no? Es más lenta que otras Uy ¿Habéis visto, no? Casi me pego con los pinchos, chaval No, pero a mí me mola Pasármelo así No sé Lo estamos conociendo A quien no lo vea Hostia, menos mal El checkpoint ya Madre mía Qué pasada, tío Es muy bonita, tío Yo, darle la juana Darle la juana gracias Iba a decir Uy En vez de decir Darle las gracias Bueno, también Total ¿Y esto? ¡Uuuh! ¡Dios! Vale, por aquí no podemos ir Tiene que ser Tendrá que ser por aquí, ¿no? Vale, sí Madre mía Que se rompe el juego Dios Estoy flipando, tío Como un niño pequeño Ahora mismo estoy como un niño pequeño Hostia, ¿eso qué es? ¡Qué cabrón! Que me ha jodido todos los anillos Bueno, por ciento y pico anillos tenía ¿Y eso? ¿En serio qué es lo que me ha dado? Hostia, llega un momento que a veces te dan cosas y no sabes qué es Vale Vale, tengo que subir por ahí, no Vale Vale, checkpoint Vale, guapo ¡Vamos, Johnny! El jefe El jefe Otra vez Otra vez ¡No, no, no! ¡Corre, Johnny! ¡Corre, Johnny! Vale, le tengo que dar ¿A qué le tengo que dar ahora? Pues no le tengo que dar a nada ¡Corre, Johnny! ¡No! ¡Ah, hostia, que tengo que saltar! Vale, vale, vale No veo nada No veo nada, chicos Os lo digo de verdad No sé, ¿qué pasa? Hostia Madre Es brutal ¡Mira, mira! Yo sigo ahí Flipando No se me va a olvidar nunca Esto, tío Esto, tío No sé por qué no lo he jugado antes Uy, uy, uy ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Que me quieren meter los misilitos por el OGT ¡No, no, 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 no! Madre mía No sé cómo no he muerto todavía, tío ¡Oh! ¡Dios! Estos son los reflejos de... Vale, ya viene, ¿no? Vale Es que no sé si les puedo dar a los misiles De cara, no Eso sí que lo tengo claro Vale, no Ni de cara, ni de nada Cada vez que pasas por un checkpoint con más de 50 aros Sale una aureola sobre qué checkpoint que te llega a nivel de bonus Con eso consigues esmeraldas Uf, es muy bueno, Juan Es muy bueno Reconozco que estoy un poco lento Pero, bueno, a ver Es normal No juegas a Sonic O a un Mario todos los días Esto hay que... A ver Es lo que hay Pero bueno, me lo estoy pasando bien y ya está Te perdiste el nivel bonus, dice Kenzo A ver Eh... Kenzo me habla Me recuerda un poquito Ayer al Resident Evil 7 ¿Me habláis como... Como si me conociera el juego? Y luego os leo y digo Eh... Eh... Ok, ¿sabes? Es como... Kenzo me acaba de decir ¿Te has pasado un nivel bonus? Y yo... Ah, vale, vale Espérate que... Que voy para atrás y lo cojo Jejeje Sí, sí, la verdad Eh... Sí, la verdad Pero además Hay otras veces que a lo mejor me regalan un juego para subir en directo O que juguemos juntos Y no me lo espero Pero esto me mandó un WhatsApp Y me dice Oye, Johnny ¿Tú habías jugado ya a Sonic Mania? Y digo Buah, ya verás Y no le contesté Pero me habló otra vez, ¿sabes? Y le dije Sí, lo pusieron un fin de semana gratis Tres días Y ahí lo probé Pero me pareció un poco complicado Bueno, complicado no sé No... Lo probé Me gustó Y dije Bueno Pues... Y estaba de oferta Pero nunca me lo compré Y al rato me llega un correo Y me manda un WhatsApp Diciendo si me había llegado Pero bueno Él sabe que yo cuando pueda Porque ahora no puedo Se la voy a devolver Porque yo soy así Por desgracia no puedo ahora Pero bueno Ya... A mí no se me olvidan las cosas Vale, bueno Otro nivelito, ¿no? Está bien Tampoco... Bueno Yo creo que bien Para estar verde, verde, verde Está muy bien, ¿no? Seguramente lo suba, ¿eh? A YouTube Por cierto Mañana voy a subir a YouTube Hace tiempo que dejé de subir directos De Twitch a YouTube Porque nadie los veía Pero mañana voy a subir El directo de anoche Que es el final de It Takes Two Por si alguien lo quiere ver Que yo creo que ese final Tiene que estar en mi canal de YouTube Sí o sí Y también voy a resubir este Que me está gustando mucho Y yo creo que tiene que estar en YouTube Que luego no lo ve nadie Porque son directos de mucho tiempo Y no... Pero bueno Lo voy a subir Mi primera vez A Sonic Mania Además no nos podemos quejar Que hay mucha gente, ¿eh? ¡Uy, uy! Vamos Me está gustando mucho, tío Es muy original Esto, ¿qué? Ahora A estos bichos, ¿qué hay que hacer? Quitarle las bolas No antes de que ruede Y luego matarlo a él, supongo Vale Ahora Ahora Buena Vale Y bueno Seguramente Rubén estará encantado de la vida Que haga directo de un juego de Sonic Porque me lo hice siempre A ver Que deje de rodar esto Vale Es que claro Como no me lo conozco Voy como con cuidado, tío Y esto Vale Espera, a ver ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Ah Me tengo que subir arriba Vale, vale ¡Corre, Johnny! Uh, ahora sí Vale, buena, buena Madre mía A mí me molan A mí me molan Las fases así Todo loquísimas Oh No, Yuri No, 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 no ¿Y ahora qué? Es una paranoia ¿Y ahora qué, tío? Es que ¿por dónde hay que ir? ¿Y esto? Es una paranoia de juego, tío O sea A ver ¿Por aquí por dónde hay que ir? Vale, por aquí A ver Ahora por aquí Por aquí No, no, no Madre mía ¿Aquí? Es que claro Como no te... Ah, yo he hecho Escuchadme Yo he hecho de menos un mapa Y una guía Para que me guíe Para que me diga Tienes que ir por aquí Por allá Como los juegos modernos de ahora A ver Me acuerdo de esas bolas en GG ¿Qué tal sufres con Sonic Mania? Gatenix Papel y lápiz Como antaño Pues a ver Bien, Gatenix Para estar verde, bien Yo creo que bien No sé No sé si verlo No quiero ver el final Este juego está plagado de guiños a SEGA Algún día os daré sorpresa Con uno que yo me sé Y no es por quedar bien Es que lo llevo pensando Pero no tengo dinero A ver, Rubén Me pasa igual Me pasa igual con Juan Le quiero hacer alguna sorpresa O un juego Pero no hay Y también regalar suscripciones A los que siempre estáis en los directos Pero como no puedo, tío Pues nada Me tengo que comer una mierda Sin echar un palo Es lo que hay A ver Que tengo que resaltar aquí Madre mía Madre, se viene Se viene Se viene Ahora si no Ah, sí ¿Y esto? ¿Esto qué es? No, 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 no Dios Vale, vale Buena, buena, buena Chepón, buena No Dios Qué velocidad, chaval Cogemos Vamos Pase lo que pase hoy Pase lo que pase hoy Yo me lo he pasado de puta madre Os lo digo ya Me maten No me maten Me suda Mira, me da igual Porque me lo he pasado Mira, mira, tío Vamos Y esto ¿En serio? ¿Qué ha pasado? Uy ¿Se queda pegado ahí? No, no, no te vayas para atrás ¿Y ahora qué? ¿Salto aquí? Sí, sí, salto aquí, Johnny Dios Es buenísimo Es muy bueno, tío A ver Ahí estamos, Johnny Vamos Esos cabrones me quieren trolear Y no saben cómo ya, ¿sabes? Es loquísimo el juego Vale, por lo menos tenemos que ir ahora Madre mía Aquí, aquí Ahí, ahí Quédate ahí dentro Quédate ahí dentro, Johnny Vale Vale, ya creo que sé por dónde hay que ir Creo, ¿eh? No, por aquí no Ahí, ahí estamos Eso sí Eso sí ¡Uah! Velocidad, tío Madre mía Me quedo loquísimo en este juego yo Eh, hola ¿En serio? Esto es un puto pinball, loco Mierda, no he cogido eso Tío, es como un pinball, ¿no? ¿O qué? Es buenísimo, chaval Parezco Parezco como la época de los 90 Cuando te regalaban una consola Y te lo flipabas muchísimo Eh, ¿bossaco? ¿Bossaco ya? A ver, voy a leeros, va Antes de pasarnos el boss Truco para Sonic Tira para adelante ¡Oh, ya te digo, Gatenix! Ya ves, es como el agua de mayo Algo de sega aquí Voy a llorar Eh, no, pero Rubén He subido alguna cosilla más de sega, ¿eh? La gente que te leaba Pensaba que Johnny Boss no sube cosas de sega Madre mía Sí, no, pero a ver Yo ya lo dije Que yo quería hacer el directo de este juego Pero habrán más cositas, ¿eh? Eh, escuchadme Tengo el sega Eh, tengo el Sonic El cual es el último que salió Oficialmente Ese que tiene Pantallas 3D Y en 2D ¿Cómo se llamaba, tío? Eh, Sonic Generations Ese me gustaría subirlo en directo también Buenísimo Buenísimo Para mí, personalmente Sin ser muy fan de Sonic Eh, para mí es el mejor Y eso que he probado mucho Pero es muy bueno Eh, para mí Para mí, ¿eh? No sé A ver, 35 grados A ver qué pasa aquí Aquí no sé qué hay que hacer Eh, ¿qué pasa? Ah, que no puedo saltar No puedo saltar, ¿no? Es que no sé qué hay que hacer Vale, ahora está lloviendo Uy, uy, uy Cuidado Cuidado que se viene Cuidado que se viene A ver si baja él, ¿no? Para pegarle A él no le puedo pegar Ah, no le puedo pegar ¿No? Sí Ah, sí puedo Sí puedo Sí puedo Vale, vale, vale Él salta más que yo No, 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 no No, un anillo Uf, menos mal que lo ha cogido Mucho sol Mucho sol Uy, uy, uy Uf, menos mal, tío Qué pesado, colega Es que yo pensaba Que no llegaba para darle Vale Vale, Gatenix Eh Sí, lo tengo Lo tengo Rubén Aquí en la 360 Retrocompatible Con la Xbox One Y lo tengo también en Steam O sea, que a ver Que Sonic me gusta Lo que pasa que Pues yo qué sé No soy tan fan como vosotros, chicos ¿Qué os voy a decir? Aquí al lado de vosotros Uno es un aficionado Sí, no, pero lo tengo Que a mí me gusta Qué guapo, tío Bueno, pues Me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Ya son las 6 de la tarde, ¿eh? Madre mía Nostalgia pura, tío Ahora, pensaba que se me iba a dar peor, ¿eh? También lo digo, tío Uah Uuuh Oye, fuego Fuego no Fuego no, ¿eh? No, fuego no Fuego no quería No quería fuego En todos los juegos que hay fuego Son troll Uah Ya te digo yo Ya te digo yo Ya te digo yo Dame todos los anillos Ya te digo yo Ya te digo yo ¿Ahora qué? Tengo que volver, ¿no? Uf Vale, a ver Cómo salimos de aquí Eh, ya te digo yo Cómo salimos de aquí Ya te digo yo Cómo salimos de aquí Nos va a trolear Eh... Cómo salimos de aquí Hostias No hay salida, ¿no? A ver No No sé por dónde tenemos que salir A ver Que nos suba Otra vez Voy a bajar No sé por dónde hay que bajar Ah Mira por dónde había que bajar De Guatemala a Guatepeor ¿Sabes? De Guatemala a Guatepeor Chaval Madre mía Se viene Se viene Se viene palmamiento Eh... No, aquí no se puede bajar Vale mía Madre mía Se viene Se viene palmamiento Aquí Pero claro Es que aquí vuelvo a estar En el mismo sitio A ver Es complicado esto, eh Es complicado porque No sé por dónde hay que ir ¿Veis? No sé A ver, Juan ¡Alúmbrame, Juan! Izquierda, ¿no? No puede saltarse Hay viento Ah, vale, vale Izquierda Me he quedado pillado Me he quedado pillado Encima no tengo ningún anillo Voy a palmar Voy a palmar en cero coma Izquierda, me dice Juan ¿Veis? Ya sabía yo que iba a morir Bueno Hacía rato que no moría Hacía rato que no moría Va Venga Vamos, vamos No pasa nada Hay que morir En Sonic hay que morir En Sonic hay que morir ¿Y esto? Ah, vale Para salir de aquí Juan dice que para la izquierda Pues nada Ahora no me pillas Cabronazo Ah, vale, vale, vale Uy, 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 uy Por aquí A la izquierda dice Juan Uf, madre mía Vamos a coger todos los Vamos a dejar un anillo o dos Por ahí Uf, madre mía ¿Por aquí? ¿Juan? Por aquí no es, ¿no? No Pues no sé si es por aquí Pero vamos Qué cabrón El fuego de los cojones O sea, al menos mal Uy Vale, es por aquí Juan Vale, vale ¡No! Hostia, me protege el fuego ¿No? Esto Oh, qué bueno Vale, vale, vale Ya sé entonces Cómo se baja ya Por uno de estos Vale Perfecto Buah, qué cabrón ¡Oh! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Qué bueno! Le voy a hacer una capturita Una capturita al juego Que no le he hecho ninguna A ver, no te esconda detrás, macho Míralo Ahí Cuando se cargó al boss Destruyó Eso que sale Edman con los ojos Era un guiño a un directo Que hizo Sega Que salió mal Ah, vale 16 personas en el directo, chavales O sea Mirad lo que hace Con este Con este Madre mía Chetamiento Pero vamos Puro, chaval ¿Y esto? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que se viene Que se viene ¿Y esto? Ahí estamos Uy, uy, uy ¿Se viene? ¿Se viene o no? ¡Uah! Madre mía Madre mía Madre mía Se viene Se viene Espérate ¿Se viene? Uf Joder No puedo subir, tío Ahí estamos Dios mío No me lo puedo creer ¿Y esto? Bájate, bájate Hostia, estoy al revés ¿Qué cojones? ¿Qué pasada? Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, Johnny Johnny Madre mía Que guapo, tío Eh Bueno No sé quitar eso A ver Uf No, cabrón No Pues te reviento Cabrón Dios, estoy flipando, tío Estoy flipando Hidratación Dice el señor Nismar Bienvenido, señor Nismar Pues espérate Porque tengo Tengo ahí la Coca-Cola Espera Ay ¿Ves? La gente nueva Entra al directo Y se preocupa por mí Y vosotros, cabrones Que lleváis aquí meses Me veis ahí Todo seca la boca Que parezco boca seca, man Y no me decís nada ¿No tienes que poner publicidad? A ver Eh, sí, es verdad Un momentito, chicos Voy a poner Es verdad Es verdad Ya sabéis que cada media horita Pongo 30 segundos Una forma de contribuir De contribuir a la causa La pilera de De la Series X A ver Ah, el señor Nismar Nos sigue en el canal Bienvenido A ver Un momentito Ahí estamos Vale ¿No tienes que poner publicidad? Sufre, dice Rubén dice que sufra el cabrón No tengo Se me ha acabado Juan Esto es lo que me estaba dando potencia En todo el directo Ahora seguro que empieza a morir Eh Si os dais cuenta Las dos únicas personas Que están hablando en el chat Son los fanboyacos De Sonic y Sega Fijaros Últimas Últimas Veinte frases Son de ellos Bueno Vamos a seguir Va Venga Que no se que hora es Ah Me quedan 25 minutos Más o menos De directo ¿Y esto? ¿Y esto? ¿En serio? ¿Y esto? Uy Esto tiene pinta de troll Esto tiene pinta de troll ¡No! Hostia puta Hostia puta No, no No sabía que eso hacía daño No sabía que eso hacía daño ¿Y subí para allá? ¿Y subí para allá? Eh No se si lo te dais cuenta Pero lo está petando el directo Lo está petando Pero fuertemente Hoy No, no, no Pues para allá se va ¿No? Uy Vale, vale, vale Sube, sube Johnny Sube ¿Y ahora qué? Uy no ¡No! ¡Qué putos cabrones! Han colocado ahí los pinchos Ahí Pero a mala fe A mala fe Pues a ver ¿Cómo salgo de ahora? No Aquí tiene que haber algo Vale Ya decía yo Aquí tiene que haber algo Eh Por aquí he venido antes ¿Puede ser? ¿Y este cabrón? ¿Me da una rabia, tío? ¿El bicho este? ¿Cabrón? Vale Punto control Punto control ¡Hostias! Punto control Esto Por aquí ya Qué bueno Es muy bueno Es muy bueno Vale Cerrado Uy 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 Se viene Vale ¿Esto qué? ¿Otra vez? Uy 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 Cuidado Johnny Cuidado Cuidado Johnny Cuidado Que eso tiene pinta De trollaco No Johnny Johnny no 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 te caigas Cabrón Madre mía Esto Sin ser muy troll Lo es Uf Uy 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 Sega siempre Así Hijo puta En los juegos Dice Nada de palabrotas Dice Gatenix Vale Verdad Verdad Gatenix Tendría que empezar a poner El más 18 En los directos Ya Vale Perfecto Buena buena Johnny Venga Aquí Perfecto Vale Yo creo que aquí Tendría que Hacer Así No Vale Ya sé lo que quiero hacer Pero no me ha salido La idea es A ver A ver la idea que tengo No 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 Es que No me quiero caer Yo por lo menos No me quiero caer Es jodido No penséis que no Pero Es muy jodido Subir ahí arriba Porque te empuja esa mierda Ah Que no puedo decir palabrotas Oh Si señor Menos Mal Jolín Madre mía Madre mía Madre mía Ay ¿Y esto? Esto no sé si le puedo dar ¿Le puedo dar a esto? No No le puedo dar Vale Ya decía yo Que no le puedo dar Te lo ponen ahí Tu motivado Para que tú te pienses que Bueno Punto control chicos Vamos 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 Eh Ya viene el bucle infinito Uff No Que cagones Eh Que pasa Hostia Que ha pasado Que es lo que me ha matado Las cadenas Las cadenas esas ¿Matan? Venga Tenix Ah Ah No Vale 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 Ya sé lo que mata Mirad Ahí abajo Ahí ahí Vale buena Buena Johnny Uy 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 Ahora que Vale Me voy a quedar aquí Ostras Se viene otra vez Se viene otra vez Pues no se como No se como nos han matado Uy no he cogido los anillos Guapisimo tío En serio Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Y esto que Ahora que Ahora que Ahora que Que tengo que hacer aquí Chicos Ah que se rompa el suelo Ah Me ha rato el suelo Oh Dios Eh Necesito algún checkpoint eh Si o si Oh aquí esta Claro Ya decía yo Uy Uy Bueno Pausita para leeros Eh No te pongas debajo Los escudos tienen doble salto Lo siento Juan Si no te puedo leer Muchas veces me pones cosas Y Y esto es una locura eh Madre mía Bueno Pues nada Vamos a seguir Eh Que pasa Y esto La verdad es que Tengo ganas De resubirlo eh Vale Vale Que tengo que hacer Matar este Ostras Ay que no tengo que decir palabrotas Eh Eh Hola Y que pasa aquí Vale Bueno he cogido todos Eh Me he dado cuenta De un detalle Que no se si vosotros Os habéis dado cuenta Eh Me he dado cuenta Que los anillos En este Sonic Como que tardan más En desaparecer No se si os fijáis En el En los de Sega Mega Drive Cuando los he jugado la última vez Para subirlos En directo O a Youtube Te los quitaban Cuando te daban Cien daño Y enseguida empezaban a parpadear Y se iban Aquí no Yo noto que aquí es como Como que los dejan más rato ¿Sabes? No se si a vosotros os pareció Es que no se si a vosotros os voy a hacer aquí Aguantar ¿No? Ya está ¿O qué? Sí Ah Le tengo que dar al bicho ese Vale Vale Yo no lo sabía Perdonad Vale 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 Joder No me Yo Me lo he imaginado Luego Eso solo lo cambiaron en el Sonic 3 Dice Gatenix Ah pues ni idea Bueno Nos pasaremos una fase más ¿Qué hora es? No se quien hay en el directo A ver Voy a mirar Nos pasa A ver No se quien hay en el directo Dani está en el directo Kenzo Ligus Ojos de Navi Pei Como no dicen nada Madre mía Eh Pues sabéis que os digo Que ahora vengo Voy al baño Porque no puedo aguantar más Y como Sergi no está No se quien hay en el directo No se quien hay en el directo No se quien hay en el directo Vale Vale ya estoy Ale a mear Dice Me están dando ganas de volverme a instalármelo Yo tengo la versión plus Dice Rubén Lo importante es que ahora vuelves a ser un niño pequeño Eso lo cambiaron Vale 18-12 Oh Muy bien Juan Me lo estoy pasando muy bien No lo sabía A ver Yo sabía que me lo iba a pasar bien Porque al final Los juegos antiguos Aunque son troles Pero Te Te teletransportan a otra época No se si en esa época eran mejor los videojuegos Porque mucha gente siempre dice No si los juegos antiguos eran mejor Pues os voy a decir una cosa Hay juegos antiguos Hay juegos antiguos Que te los pasas En 3 o 4 horas Y no eran Nada rejugables Y te gastabas igual 10.000 pesetas En un cartucho Vale Véase Muchos Marios O sea que A ver Hoy en día Los juegos son más modernos Te gastas El mismo dinero Porque los juegos Valen igual que hace 20 años Bueno Quitando ahora que los han puesto 80 pavos Ya sabemos toda la historia Pero Pero Ahora un juego Te puede durar 50 horas Depende Rejugándolo Mundos abiertos A mi eso de que Antiguamente eran mejor Los videojuegos Es Hay que matizar muchísimo En el trato al jugador Igual si No te cosían a DLCs A parches Ponías un juego Y a jugar Hoy en día es muy difícil Eso Ya ves Pero bueno El Sonic 1 1D De GG De Game Gear Sería Me lo pasaban una hora Ya ves tú chaval Te gastabas una pasta Antiguamente Y te los pasabas En nada los juegos Y decís Ahora que hago Claro Pero antiguamente Teníamos un juego Y aunque nos lo pasáramos Seguíamos jugándolo Meses y meses Ahí El juego todo reventado Y hay todo Todo pasado Hoy en día no Hoy en día tenemos Entre todas las plataformas Mil juegos No es coña Lo enseñé el otro día Tenemos el síndrome De diógenes digital Con los juegos Y seguimos comprando más Y no nos lo pasamos O sea a ver Es una locura Antiguamente lo valorábamos Un poco más A mi con 5 o 10 años Me ponen un Game Pass Por ejemplo Y madre mía Y hubiera sido Me hubiera dejado Me hubiera dejado Los ojos ahí Madre mía Joder Vale Bueno voy a seguir Chicos Venga que tenemos Hasta y media Va Venga a ver si nos da tiempo A pasarnos este final Bueno este final Digo esta fase Y nada Juan Gracias otra vez Me hubiera gustado Que hubiera sido Xbox Play Anywhere Para poderlo jugar en PC También Pero bueno Estos bichos Realmente no se que hacen Estos que van por aquí No hacen nada Vale Que cabrón Son minas eso No lo sabía Ostias Que cabrón Y esto Uy 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 Que guapo Tío Ah No 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 Esto que es Ah mira me ayuda Ay Que bueno No sabía que te ayudaba Vale vamos Venga va Que lo estábamos haciendo Genial Pues A mi A mi las partes así Tan rápidas Me flipan Y encima El juego Es que lo hace Que sea más rápido Todavía Uy 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 Corre Jenny Oh Que bueno Tío Ahí estamos Y esto Uy Mira un trollaco Toma Dale Para que vuelvas Que seguro que vuelva a salir ¿No? Tiene pinta ¿No? Ah no Voy a ver No me lo esperaba esto No Ostias Mira que podíamos haber subido por ahí A ver A ver Johnny Johnny Mucho cuidadito Johnny Mucho cuidadito Johnny Mucho cuidadito Que se viene Que se viene No No caigas en los pinchos Madre mía Que cabrón el juego Casi Casi Cuidado 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 Que se viene Vale Este nos sube aquí arriba Bueno Mira no hay mal Que por bien no venga Este cabrón Ya nos quería hacer el bucac Otra vez A ver Aquí hay uno que tiene que subir ¿No? ¿O no? Ah vale Subimos por aquí Uy 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 Vale Cuidado con los pinchacos Cuidado Cuidado que No sé por qué No sé por qué Pero tiene pinta De trollamen esto Vale Ya lo he dicho yo No sé cuando yo lo digo Eh Juan disfrutando Rubén disfrutando Como niños ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hola? Uf Uf No ¿Qué ha pasado ahí? Ah Dios Esto Esto se me hace un clip Dios que has llegado No Que yo quiero todo eso ¿Por qué? No Cabrones Que yo quiero todo eso Tío ¿Por qué? ¿Por qué me decís eso? ¿Hay algún truco Para entrar por ahí? ¿O algo? Uy ¿Qué ha pasado? Ostias Vale Los pinchos Eh Los pinchos no pueden faltar En ninguna fase de Sony Cabrones Vale A ver Dios 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 Vale Ya sé por lo que tengo que tirar Por la Por Es muy trolaco Es muy muy trolaco Pero me Oh Punto control ¿En serio? A ver ¿Qué ponen en el chat? Duró como cuatro meses en Chile Porque aquí Hollow Knight ¿Habéis jugado? Eh Me suena Gatenix Pero creo que no O sí Creo que sí Es Es Creo que sí Porque me suena que es muy troll Creo que sí Porque me suena que es trolaco El Hollow Knight A ver Kenzo No me seas cabrón Macho Con el FPS Boss Joder Hoy he subido a YouTube La noticia Con todos los juegos ¿Sabes? Madre mía Encima es que es eso Cuando tenga la Series X Ponte a probar Todos los juegos que tienen FPS Boss Todos los juegos Que a 4K Madre mía Que cabrón este Siempre hacen lo mismo Te quitan los anillos Y luego te ponen ahí Vale Vale Vamos Vamos Johnny Vamos Eh Ahí estamos Ahí estamos Johnny Ahí estamos Y este Y este ¿A dónde vas? ¿A dónde vas con la metralleta? Vale No 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 te creo No te creo Uy Voy a hacer Voy a hacer Un clip de eso He hecho un clip de eso Chaval De ese trozo Vale Que cabrones Ya me imaginaba Vale A ver Vale Perfecto Me quieren hacer el amor Estos cabrones Eh ¿Qué hago? No sé qué hacer Pues nada Vámonos Que seguro que nos podemos ir No, 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 no Ah No me puedo meter Ya No lo sabía Eso Ah He perdido una vida No, no, no No Vale Me acaba de soltar aquí Con toda la chatarruca Esta Eh Hola Hola ¿Y ahora qué hago aquí? Ah En serio Mira Dios Qué bueno Oh Qué bueno Disfrutando ¿Esto qué pasa? Ah Vale Mirad Ah Buena Johnny No más que me fijo Uy Oh Dios Qué cabrón La máquina Me acaba de hacer ¿Y esto? Eh Ay Mirad lo que hay Arriba Chicos No me deja Qué cabrones No puedo No No puedo Tío Qué putada Quería ser Velocirrar Esto ¿Esto qué? Me tiene que coger Vale Vamos Suéltame ya Suéltame ya Vale A ver Madre Madre mía ¿Qué ha pasado? Eh Vale Pregunta Pregunta Eh Juan Las rojas eran ¿No? A ver O las azules Buenas Tío seco Me lo estoy pasando Grande Chaval Por culpa De Juan Hoy Me he Teletransportado A la época Donde tenía Más pelo Donde la vista Estaba mejor Aunque estaba Más gordito Estaba más gordito Pero Las azules ¿No? Vale Perfecto Vamos Por las azules Por las azules Tu te asruicó Estaba mejor No 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 Buenas O a ver... ¡ay! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde hay azules? ¡No hay azules! ¿Azules? ¡Cabrones! ¿Y ahora qué? ¿Y las rojas? ¿Las rojas no? ¿No? Eso es un bono. Y toma las azules. Claro, ¿me estáis diciendo las azules? Estas no, ¿no? ¿Las estrellas no? Las de estrellas no, ¿no? ¿Verdad? Es que no me acuerdo, tío. Las rojas son finish. Y las que tienen una estrella, las estrellas rebotan. Vale. Ya decía yo. Por eso no las he tocado. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Pero no veo más azules, chicos! Vamos por aquí. ¡Ay! Me he dejado algo, ¿no? ¡Ah! ¡Sí, sí, ahí hay! ¡Ah! ¡Ah! Vale, vamos. ¡Joni! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¿En serio? ¡Vamos ahí! ¡Qué bueno! Que huele La suerte del La suerte del Que cojones, ni suerte ni nada Esas son las manos Iba a decir la suerte, pero no A ver, esto me bajará, ¿no? Ahí estamos Uah, mi cabeza, tío Iba muy rápido, ¿eh? Uy, esto me mata A ver ¡Ey! Engánchate ahí, Johnny Engánchate ahí Uy, 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 uy ¿Dónde, dónde ahora? ¿Ahora dónde? Ah, puedo bajar, vale, vale, vale Vale, puedo bajar, puedo bajar ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, ahora qué, Johnny? ¡Oh! ¡Ay, que me cae! ¡Hostia! No sabía que podía morir Madre mía, no he muerto antes y muero ahora ¿Os fijáis? A ver, ¿qué habéis puesto? Uff Me muero en sitios tontos, tío A ver Otra vez, va Venga, va Hay que irse por todo lo alto aquí Vale, no puedo hacer nada, ¿no? Vamos aquí Creo que es para la derecha Tiene que ser para la derecha ¿No? Uy, uy, uy Tiene que ser para la derecha ¿No? Sí Vale, muy bien Sí Vale, vale Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos, chavales Uy, uy, uy Uy, que la palma Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, Johnny ¡Ay! ¡El aire! ¡El aire! ¡El aire! ¡El aire! ¡El aire! ¡Oh! ¡Sí, señor! Sí, señor Uf, madre Como un niño pequeño, tío Ya van Ya van Esto es Estos 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 Jefe ¿Viene jefe? Uf Viene jefe Coca-Colita Vamos a acabar bien Ay Madre mía Buenísimas capturas, Gatenix ¿Qué ha puesto? Que ha puesto Gatenix ¿Capturas? ¿Dónde? ¿En Discord? A ver Eh... ¡Lander! ¡Buenas, Lander! ¡Y Sergio! Están en el directo ¡Lander y Sergio! ¡Buenas! Pero no dicen nada, no dicen nada, cabrones Acordaros que los que estáis suscritos En mi canal de Twitch Tenéis la opción de... De Discord y todo eso Porque hay gente que está suscrita aquí en Twitch Bueno, a lo mejor no usa Discord y no me ha dicho nada Lo tengo que poner en Twitch Bueno, voy a... Mira, no tengo Coca-Cola Luego ya la relleno Buenísimo el directo de hoy, ¿eh? ¡Buah! El Discord pilero Joder, pilero es poco, Kenzo, madre mía Ahí como entra algún día Alguien de Nintendo o Play Se sale, seguro En cuanto vea los emojis Y vea a Phil Spencer Mi culo Una pila Se pila del Discord A ver, chicos Hay que poner... A ver, Kenzo Tienes que poner Un emoji o dos de Nintendo Y uno o dos de Play Lo dejo a tu cargo Que para eso es mod Es verdad, es verdad Después de dos o tres meses con el Discord He caído en la... En la... Bueno, hay que... Que tienes que hacer algo Ah, es verdad No, pero hay un Mario con la baba Eso no vale para nada Kenzo Nada, nada Kenzo Soluciona el problema Porque como se meta Estamos perdiendo seguidores en... Ay Va a poner un Jim Ryan, dice Vale, vamos a continuar Se viene jefe ¿Y este qué? ¿Le tengo que dar, no? Vale Sí, ya es donde hay que darle Hay que darle la bola esa Vale, sí Madre mía Que voy a palmar más veces aquí ¿Qué? ¿Pero cuántas veces le tengo que dar? Vale No, 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 Johnny Coge eso Eh, aquí ¿qué hay que hacer? Darle, ¿no? Es que no sé cómo hay que hacer Chicos De verdad No 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 coge una Vale, buena No sé qué hay que hacer Eh Le tengo que... Es que la bola creo que no la estoy dando, ¿no? Contra los pinchos ¡Ah! Contra los pinchos Ya me... Yo ya sabía que algo había que hacerle Porque cuando le estoy pegando Rebota la araña Pero... Vale, 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 vale Ponle pausa, Johnny dice Eh... Vale Vale, Kenzo Nada, tú pon lo que quieras siempre A mí hay cosas que no me tienes que preguntar Todo lo que sea mejorar El servidor de Discord Tú adelante, ¿sabes? Luego me dices y ya está Para saber Vale, venga A ver Vale Nada, voy a morir Vale, nada Voy a morir Voy a morir Uy, madre mía Si me lo paso de milagro, chaval Es muy difícil, ¿eh? Uf Uf Es muy difícil Bueno, a ver Corre, Johnny Nada Me voy a dejar... Nada, me voy a dejar morir Nada, nada, nada Voy a intentarlo, pero bien Vale, a ver Vamos a coger esto Vale, bueno Venga Nos quedan dos vidas, chicos Hay que acabar bien el directo Ahí va Vale, vale Esto ¡No! Vale Ya sé que es un parado Vale 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 Los siguientes pinchos Creo que están aquí, ¿no? Esto es jodido, ¿eh? Uy Esto es jodido, ¿eh? Muy jodido Sí Es muy jodido Porque Sí A ver No me deja, tío Sí Nada, no No me lo voy a pasar Esto ya sé que no me lo paso Ahora sí Ahora sí le he dado Una vez ya Va, venga, venga, chicos Ahora sí le he pillado Vale, a ver A ver, a ver, a ver Necesito lo de la... Vale, me ha matado A ver A guruguru ¿A guruguru qué es? Bueno, venga, a ver, chicos Una vida nos queda Vale, ya le he pillado el rollo, ¿eh? Realmente Tenía que haber cogido el otro anillo Pero bueno Hay que ponerse Ahí La voy a intentar tirar un poquito por acá Vale, aquí Corre, Johnny Sube Buena, buena, Johnny Venga Venga, Johnny Corre, Johnny, corre Sube, sube, Johnny ¡No! Pero no te choques tú, tío Joder Le he dado una vez, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Aquí No No me lo voy a pasar No nos queda Mira, a ver Game Over ya Vaya forma Vaya forma de acabar El directo, chaval Con lo bien que lo habíamos hecho ¿Eres el ser vivo más veloz? Has desbloqueado la crono ¿Te apetece un desafío? Has desbloqueado la competición Has desbloqueado el superlazo La habilidad de Sonic CD Joder ¿Y ahora qué? Si le doy ¿Qué pasa? Ah, hostia Empezamos de... Madre mía Nada, lo dejamos aquí, chicos Lo dejamos aquí Porque si no Volvernos a pasar Nada, he llegado sin vidas Ahí tenía que haber llegado Con más vidas Pero realmente No es muy difícil el boss, ¿eh? Lo que creo que Hay que subir rápido A las barras Laterales Y darle contra los pinchos Pero bueno También he llegado sin anillos Sin... Madre mía Nada, yo me lo he pasado muy bien Por lo general me ha gustado mucho Creo que... Que se me ha dado bien Para el tiempo que hacía Que no jugaba Y... Y nada Bueno, voy a poner pausa Ya, a ver, se lo voy a salir Sí, vamos Nada, no sé si está Juan todavía Por ahí Mira Lo que he desbloqueado DLC ¿Y esto? Créditos Mira, una moneda Ah, eso del... Competición Crono Modomanía Así que bueno Madre mía Es que... Ahora tengo mono Por hacer directo retro Kenzo Siempre me pasa, tío Cuando hago cosas así Bueno, Juan ¿Qué? ¿Te ha molado o qué? Este directo va dedicado a ti, eh, Juan Me lo he pasado muy bien Muchas gracias, tío Por el juego Nada, ahora ya lo jugaré Lo jugaré en privado Me iré pasando poco a poco Y ya está Porque tengo muchos juegos todavía Que acabarme En directo Y se me amontonan O sea que no lo puedo Si algún día lo vuelvo a subir Pues sí No sé Pero... Pero me lo voy a pasar en privado Más tranquilo Sin la presión esa Del directo Me lo he pasado muy bien A ver, yo creo que cada vez He ido más confiado Es un juego que... A ver, hay que tener en cuenta Que Sonic No es como Super Mario ¿Vale? Es un... Es un personaje rápido Es diferente Mario es más estático Tiene más tiempo de reacción O sea Te da más tiempo No va Yo me lo paso muy bien Lo bien que me lo pasaba Juan Eso es impagable, tío Debo confesaros Que creo que lo he dicho Muchas veces Que últimamente Me lo paso mejor Con los juegos Difíciles O que yo No jugaría solo Juegos de miedo Juegos así como el Sonic Que son desafiantes Me lo paso mucho mejor Porque... No sé Porque es como un desafío Para mí Si encima lo haces en directo No sé, está bien Me lo paso guay Eh... A ver Esta noche No sé si habrá directo Igual sí Porque, claro El jueves Eh... Viene Ojos de Navi Y creo que el jueves No voy a poder hacer directo Entonces igual esta noche Aprovecho Y mañana también Porque luego igual Estoy un día o dos Que no puedo hacer directos Eh... Os comento Eh... Tenía pensado subir El Dragon Quest Builder 2 Que la acaban de poner hoy En el Game Pass O sea, ya se puede jugar Eh... No sé si os gusta La saga Dragon Quest O no Eh... No sé Yo creo que va a estar guapo Lo voy a jugar en cooperativo Eh... Creo que es cooperativo A cuatro De momento El único que se ha unido A la partida Es Dani Eh... No lo sé No lo sé Para cuántas personas es Lo tendría que mirar Ah, y otra cosa Juan Hemos tenido Muchísima gente Había un momento Que éramos 17 ¿No? O por ahí Es una pasada Eso es mucho Eh Eso está bien Ay ¿Qué ha pasado? Que no Madre mía Las peñas se han quedado aquí Todos Eh... Se me oye chicos Se me oye Se me oye Cabrones El Sergio está ahí No me dice nada O eso O hay un montón De delay O de lag Y os llegan Mis mensajes al año Hostia chaval Pues sí que va retrasado El chat Y todo Madre mía Estamos Estamos Vamos dice Yo estoy jugando A Star Tropics De la NES Y es una pasada Si se me arregla Pues no lo sé Ligus Tendríais que mirarme Por favor Si el Si el Dragon Quest Wilders 2 Es cooperativo Y para cuántas personas A ver Yo lo puedo mirar Desde aquí del móvil Un momento A ver Vamos a mirarlo Esperad Voy a poner los datos A ver Vale Vamos a bajarle La resolución A esto Vale Lo voy a mirar Yo un momentito ¿Vale? A ver Ya lo digo Aquí en la aplicación De Xbox Aquí Ahora os digo Es que esto Es que esto no es como El ordenador Que quito el juego Y ya está Así que aquí A ver si puedo Bajarle en opciones Vídeo Ah Mirad Lo está jugando Sin filtro Que lo sepáis Sonido Le voy a bajar Un poco Vale 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 A ver Vamos a ver Dragon Quest Builders A ver Vamos a ver si es Para cuántas personas es Yo creo que es para 4 Porque para 2 No creo que sea No lo sé Esperad Que eso tarda más en cargar Que no veas A ver A ver Mirad Lo tengo puesto aquí Un momentito Vale X-Boss Vale Multijugador en línea De 2 a 4 Vale Perfecto X-Boss Play Anywhere Por lo que si juegas en PC Lo puedes llevar el guardado A la consola Y viceversa Vale Perfecto Pues ya está Quien se quiera unir esta noche Le damos al Dragon Quest Builders Pero hay que pasarse un pequeño tutorial Al principio Empiezas solo con tu personaje En el barco Luego ya Yo me pasaré el tutorial en directo Pero la gente que quiera jugar conmigo Estará en el grupo ya Vosotros los escucharéis A ver A ver que dice Vale Juan Si La verdad es que He sufrido Juan A ver Igual se me ha dado mejor De lo que esperaba Sobre todo la fase especial Esa Con las bolas azules Ha sido Esa parte me ha puesto la cabeza Hostia chaval Nada Muchísimas gracias por pasarte Juan Y nada Los demás Nos vemos esta noche Al Dragon Quest Builders 2 Vale Quien lo quiera ver Quien le apetezca Quien le apetezca verlo Ahí estaremos Venga Nos vemos luego más tarde Chavales Y muchísimas gracias Por este pedazo De directo retro Con el Sonic Mania Me lo he pasado muy bien A ver Venga Ya Ya lo se cariño Que tu siempre estas Venga Hasta luego Hasta luego chicos Venga Las pilas que Las pilas que Y el Tito Phil Yo no me voy de aquí Sin poner el Tito Phil Que de verdad Que poca vergüenza Que poca vergüenza tenéis Y el Game Pass Y las pilas Y todo Ya de verdad Me habéis perdido Todos el respeto ya Tomar 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 Venga chicos Hasta luego Hasta luego Nos vemos más tarde Chao 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 Gracias por ver el video.